... Buenas tardes señoras y señores desde el Estadio Santiago Bernabéu escenario de la final de la Copa de Su Majestad el Rey en una tarde que ha sido muy calurosa en Madrid ahora ya bastante más fresquito, con buen tiempo y un Estadio Santiago Bernabéu prácticamente lleno aunque se han limitado las localidades el Estadio Santiago de la Coruña va a comenzar la final de Copa de Su Majestad el Rey Televisión Española transmitiendo en directo a través de su primera cadena este extraordinario partido cuando hay muchos fans, Aliana y Manjarín que bien fans ahí, hasta que llegó Rocinho, el galón para Donato el disparo de Donato 13 minutos el partido cuando se produjo este que atrapó como vamos a ver ahí sin problemas su bizarreta se ha sacado juega Manjarín con Nando Bebeto disparo a lo de Bebeto buscando desde la distancia el Deportivo en el minuto 12 Donato en el 14 Bebeto y se lleva a los defensas Manjarín el disparo golpea en campo Juan Carlos ha visto bien ahí a Fernando y al momento Fernando ahí lo ven paró bien cuatro hombres del Valencia Fernando Roberto Millato a los 30 minutos ahí está el autor de ese remate de cabeza el envío de Fernando el remate de Millato y la parada de Liaño segunda jugada están fuera de juego de toda hora agradece el jugador esos britos de ánimo cuando ha perdido el Giner el valor para Manjarín el gol el error de Giner lo aprovecha Manjarín minuto 35 el Deportivo que se adelanta en el marcador cometió ese grave error el Giner lo aprovechó Manjarín es el 1 en 0 para el Deportivo de la Coruña ahí vemos luego la jugada Giner ahí que pierde el balón está más rápido tampoco por tuve a ser Manjarín por el valor de Liga de las menantes Kevin Manjarín que acaba se pone ahí en el giro se queda Giner se va Manjarín y Kevin resuelve ante la salida de Zubizar el Tarrín que de nuevo que adelanta al Deportivo de la Coruña en la final error ahora de Dukic y también Pénez a punto de aprovecharlo está claro los dos equipos están jugando al máximo al límite a Manjarín a punto ha estado ahora de pagar los Deportivos con este error de Dukic que no remató bien Pénez 40 minutos del primer tiempo gana el Deportivo con un gol a cero Mijatovich Fernando posición correcta Fernando fuera se le ha ido a Fernando eso que era medio gol que bien se lo devolvió Mijatovich se le echaba encima a Dukic y Fernando tuvo que tirar tal vez al palo contrario del que hubiera sido el mejor para intentar la tirada Can Yago está cayendo en estos momentos fortísima tormenta cuando Fernando remató ahí fuera es impresionante mientras vemos la repetición de la jugada el balón al que Fernando se anticipa a Rivera de calidad impresionante algunas de las cosas que estamos viendo a Fran cuando bien impresionante el desvío de Zubizarreta a ver de nuevo el disparo de Donato que desvío fenomenal ahí Zubizarreta posición extraordinaria para él para ese lanzamiento es quien lanza y gol acaba de empatar el partido en Valencia acaba de empatar Mijatovich a los 25 minutos en ese lanzamiento de falta ya les decía que era una posición muy buena para Mijatovich y a los 25 minutos acaba de empatar el partido de Valencia de falta acaba de empatar el partido ahí lo vemos impresionante su lanzamiento intentó llegar Liaño como salva ahí la barrera intenta llegar Liaño pero es que el lanzamiento pasa por encima de la barrera y luego baja la pelota imposible la llegada de Liaño el Valencia que acaba de empatar a los 25 minutos del segundo tiempo el partido uno a uno todavía 19 minutos de juego esto es todo lo que les podemos comunicar cuando son las 11 menos 5 de la noche en el estadio Santiago Bernabéu y ahí a los protagonistas del partido se reanuda de nuevo la final al comienzo del partido yendo a hacia adelante ahí está Manjarín Manjarín el cambiado hacia Alfredo Alfredo y gol gol de Alfredo ha marcado Alfredo apenas 1 minuto 56 segundos cuando Alfredo ha marcado este gol para el deportivo apenas reanudado 58 segundos y Alfredo ha marcado para el Javier jugando frente al Mallorca ahí Alfredo se ha llevado el balón y se adelanta a su bizarreta primero se anticipa ahí está el envío de Manjarín Alfredo que le gana la posición a Camarasa y ahí se adelanta a su bizarreta y marca para el y lo que los dos querían conseguir marcar un gol en estos 10 minutos que se llevan de juego cuando el Valencia inmediatamente va a hacer el cambio va a aprovechar todavía no se ha reanudado el juego y va al lanzamiento cuanto más tarde más se le va a adelantar la barrera Millato ha lanzado hacia la posición del guardameta intentó sorprenderse con ese lanzamiento fuerte hacia la posición del guardameta en vez de evitar la barrera la verdad que había conseguido que ahora pidiendo que pite García Aranda ya al final ahí va esa pelota hacia Millatovic final final del partido el Deportivo de La Coruña adelante terreno de juego vamos rápidamente con Alfredo que está aquí reunido con Claudio y con Dukic Alfredo otro gol que valide una copa Alfredo a José Ramón José Ramón que se despide del Deportivo de La Coruña como jugador es quien ha recibido de manos de su majestad del rando el triunfo de su equipo estamos seguros que los kilómetros las horas de coche de autobuses todas las incomodidades las habrán dado por buenas los seguidores la pena también será para aquellos que vinieron el sábado se quedaron con las ganas de disfrutarlo pero estamos seguros que a través de